¿Me dirías tu calidad de sueño con el Wi-Fi de tu casa? Te lo contamos en el T-Express. Te sorprendería todas las cosas que puedes hacer con un router Wi-Fi en tu casa y todo gracias a la sensibilidad de su señal. Desde detectar personas a través de las murallas o incluso medir el pulso de un bebé. Así de genial puede ser la investigación en torno a las señales que emite este dispositivo y el MIT lo ha vuelto a demostrar analizando las diferentes fases del sueño de una persona solo por saber cómo rebota la señal del Wi-Fi en el cuerpo de la persona mientras duerme. Esto se logra detectando los cambios sutiles que hay en la señal para saber en cuál de las tres fases del sueño se encuentra la persona que duerme. Es decir, en sueño ligero, sueño profundo o sueño REM. Si bien esto es una investigación en desarrollo, en pruebas tiene un 80% de efectividad y tiene un potencial tremendo no solamente para investigar trastornos del sueño. Eventualmente se podrían evaluar enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o dolencias como la apnea de sueño. Hasta podría detectar ataques epilépticos. Conoce el nuevo diseño de nuestra web en omagic.net. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.